Tú naciste para mí Yo he nacido para ti Así los dos lo comprendemos Nuestro amor es muy feliz Tú sufriste igual que yo Y el destino nos juntó Yo te quiero con ternura Tú contestas mis caricias Con el fuego de tu amor Corazón, corazoncito Qué bonito cuando amas Corazón, corazoncito Me estremeces toda el alma Tú naciste para mí Yo he nacido para ti Los dos iremos por la vida Nuestro amor sin una herida Siempre unidos hasta el fin Corazón, corazoncito Qué bonito cuando amas Corazón, corazoncito Me estremeces toda el alma Tú naciste para mí Tú naciste para mí Yo he nacido para ti Los dos iremos por la vida Nuestro amor sin una herida Siempre unidos hasta el fin Los dos iremos por la vida Los dos iremos por la vida Nuestro amor sin una herida Siempre unidos hasta el fin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!